Donde el diablo será vencido, derrotado, aniquilado, completamente, el último enemigo lo vamos a vencer, es la muerte. Hay promesas, la muerte ha vencido muchos hombres, a Abraham, a Moisés, Moisés fue que Dios los resucitó, hermanos, ¿saben? Amén, venció a muchos a Elías, no, Elías no, a Eliseo, Elías todavía está vivo, amén, hermanos, pero a muchos hombres, pero ellos tienen que ver la muerte, pero nosotros estamos llamados a vencer la muerte. Amén, venció a Dios, amén. ¿Sabes? Y Pablo dijo, muerte, yo seré tu muerte. Pablo sabía que la muerte ya no tenía que ver, hermanos. Pablo sabía que la muerte solamente era un panfarrón y que no podía tocar a los hijos de Dios, ¿saben, hermanos? Pero en este tiempo hay promesas para nosotros, nosotros vamos a ver la resurrección de los muertos, amén, hermanos, amén. Amén, aleluya. Nosotros vamos a ver la transformación de nuestro cuerpo, amén, amén. Estos cuerpos pecaminosos, hermanos, amén, llenos de tantas calamidades, dificultades, limitaciones. Amén, Dios tiene para nosotros un cuerpo nuevo, que no se enferma, amén, no esto de la mano del hombre, sino esto de la mano de Dios, amén. Dios tiene para nosotros eso, hermanos, un tabernáculo nuevecito, hermanos, en este todavía usted está peleando, hermanos, y cualquier enfermedad, cualquier cosa, y usted está batallando, hermanos. Amén, pero en este cuerpo no habrá nada, no habrá más muerte, no habrá más llanto, eso es para este tiempo, eso es para nosotros, hermanos, amén, amén, imagínense, amén, los jóvenes, los ancianos, ¿sí, hermanos? Amén, sí, ya cuando llegan los tiempos, ¿verdad?, ya la gente cierta edad, de repente los tiempos van cambiando, hermanos, y cuando una persona cumple 30 años, le cambia todo, ¿ah?, cuando llegan los 40, le cambia todo, ya cuando llegan los 50, siguen cambiando, sigue cambiando, ¿sabe?, y dijo un hermano, me decía un hermano mayor a mí, eres fuerte, me dijo hermano, ya me quedan como, ya yo cumplí 70 años, no es mucho lo que me queda en la tierra, ajá, no hay mucho, me dice, porque los más robustos 80, y de ahí es cansancio y fatiga. Entonces ya cuando la gente llega a cierta edad, pareciera, pero no, pareciera que es la muerte, pero se está conectando con la vida, se está acercando más a la vida, ¿me entiendes?, y este es nuestro tiempo, hermano, si hay promesa, es para la iglesia y el tiempo del fin, alma, ¿cuántas batidas callando?, tres años, hermano, versancio, quizá hay un gemir, de recordarse cuando tenían 18 años, hermano, aleluya, y de repente no puede hacer las mismas cosas que hacía cuando tenían 18 años, y eso puede ser un ser humano melancólico, hermano, ¿sí entiendes?, ajá, al hombre, a la mujer, hermano, ¿entendió?, aleluya, llega un momento en que ya la persona dice, ya, no puedo, no hago más nada, porque ya el tiempo se terminó, hermano, pareciera que llega un momento que ya, hermano, el tiempo se terminó, ¿qué le parece, hermano?, aleluya, y el ser humano como que tiende a eso, a rendirse, hermano, ¿ah?, aleluya, al mundo o quizá, pero en esta tarde hay una buena noticia, ¿qué le parece, que tenemos un cuerpo nuevo, amén?, aleluya, amén, ¿hay un cuerpo nuevo?, este cuerpo Dios lo va a transformar, amén, hermano, la gente está peleando con enfermedades y aficiones, porque las enfermedades afligen ¿me entiendes? a la persona no puede hacer algo se ponen y se afligen hermano y el diablo los atormenta porque el diablo es un atormentador y le dice te vas a morir tu tiempo se acabó estás derrotado amame ¿qué le parece? y la persona comienza a batallar ¿ah? porque Dios no hizo el hombre para que se muriera por eso es que la muerte no lo acepta porque Dios lo hizo para que viviera eternamente y para eso Dios lo hizo a ustedes hermanos y a ustedes hermanos amén y si usted está hecho para irse en el acto no hay diablo no hay enfermedad no hay nada que lo pueda sacar de ser amén porque Dios lo predestinó a usted le predestinó a mí para que fuéramos los elegidos que permaneciéramos vivos para la segunda venida de Cristo ¡almano! 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 esto es para que la gente se mantenga en el gozo y el ánimo de saber que no morirá ¡almano! 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 todo el mundo nació para morirse menos un pueblo y el diablo le comienza a presentar pero se murió Furano y se murió un engano no te vas a morir tú pero algo le dice al Correndo Pero no. No. Aleluya. Cuando llega la hora, llegó la hora. Cuando el objeto tuvo el accidente, el después llegó porque venía en otro carro. Y cuando vio a su mamá, estaba muerta. A ver, hermano. Su madrata, pues. Y dijo, papá, está muerta. Y él estaba con el salario. Bili, pon mi mano sobre ella. Y le puso la mano. Y Dios la resucitó. Pero Bili Fon sabía el poder de decir la palabra. Amén. Tanto que Bili Fon, cuando iba a salir, dice, papá, di la palabra. Y él le decía la palabra. Como Dios te bendiga, hijo. Dios te ayude. Dios bendiga lo que tú vas a hacer. Dios te ayude. Dios me padre. Amén. Y esto era suficiente para Bili Fon, hermano. Él salía confiando en esa palabra. Porque él había visto el poder de la palabra. Amén. Un poder, hermano. Que se manifestó en este último tiempo. Pero que Dios lo prometió es un grado mayor en la novia. ¿Qué le merece a Dios, hermano? Aleluya. Amén. Toda la gente se desanima. La gente comienza... El estado de ánimo se comienza a decaer. Pero Dios dice, no. Hay promesa para le dar. Hay promesa. Amén. Y de repente dijo, papá, di la palabra. Y el profeta lo miró así. Sabía que se iba. ¿Sabes? Cuando la gente sabe que se va, sabe que se va, hermano. Pero cuando no, no se va. Porque sabe que Dios lo predestinó. ¿Sabes, hermano? Usted está predestinado para estar en el último tiempo. Amén. Y si este es el año de la novia, aleluya. Si este es el año del rapto, bendito el nombre del Señor. ¿Para qué no queda mucho tiempo, hermano? ¿Ah? Aleluya. Desabaricense. Cuatro, trece. A veces lo leemos. Amén, hermano. Tampoco queremos, hermano, que ignoreis acerca de lo que no es. Amén. ¿Ah? No ignore a lo que no es. ¿Sabes? ¿A quién quisiera ver usted? Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. ¿Sí, señor Amén? Aleluya. Aleluya. Para que no insistecáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen. Amén. ¿Qué promesa, hermano? Amén. Amén. ¿Qué promesa para nosotros? Amén. Que tenemos seres que se fueron adelante. Amén. Pero que Dios los traerá. Amén. 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 Dice, por lo cual, o decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos que el agua hasta la venida del Señor, no perseguiremos a los que durmieron. Amén. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Y los muertos en Cristo, resucitarán primero. Amén. Amén. Una resurrección que está pronto a venir. Amén. Amén. Una resurrección de los muertos, hermano. Amén. Amén. Y un día despedimos a los hermanos, con lágrimas, la iglesia se conquistó, la iglesia se entristeció, en la despedida, en la ausencia de hermano o la hermana, pero que pronto estaremos juntos. Amén. Aleluya. Amén, hermano. Pronto estaremos juntos, hermano. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Estamos entonces en el... Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Aleluya. Amén. La resurrección y el rastro. Amén. Amén. Que glorioso, hermano. Amén. Amén, hermano. Amén. Resurrección y rastro. Amén. Y nos vamos a esta tierra. Amén. Y recibimos al Señor en el aire. Amén. Por eso es que la piedra de Corona... Las medidas de la piedra de Corona no son terrenales, hermano. ¿Qué le parece? Amén. En las medidas... Es geométricas, ¿sí es verdad? Gimétricas. Las medidas... Hermanos, desde abajo hasta allá son medidas terrenales. ¿Qué le parece? Pero cuando sube la piedra de Corona no hay medidas terrenales. Bien. Son medidas celestiales. Amén. Porque Dios... Y la piedra de Corona va a ser recibida en el aire. Amén. Porque Él es la piedra de Corona. Amén. Cristo. Amén. Y el profeta dice en las 70 semanas de Daniel, los hombres la andan buscando por aquí abajo y no la encuentran. ¿Ah? Sí. En el aire. Amén. Con el Señor. Amén. Todos los resucitados de todas las edades. Amén. Amén. Hasta la última edad. Amén. Que jamón fraternal. Amén. Y el encuentro será... En el aire. Amén. En las nubes. Amén. Aleluya. Amén. Y ahí será el sube acá. Amén. Ya la voz de aclamación sonó y está sonando. Amén. Falta la voz de Arcángel. Amén. Es la voz de la resurrección. Amén. Ya nosotros oímos la primera voz. Amén. Y si oímos la primera, oiremos la segunda y la tercera también. Amén. Porque oímos la primera. Amén. Amén. Eso indica que nuestros oídos están afinados para escuchar la voz de Dios. Amén. Y eso es lo que estamos esperando. Amén. Una resurrección y una transformación. Amén. Aleluya. Amén. Por ahora estamos batallando con estos cuerpos. Amén. Pablo Dios, miserable de mí. ¿Quién me librara de este cuerpo de muerte? Amén. Pero habrá un momento. Amén. Aleluya. Amén. Por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. Amén. Amén. Entonces, dice aquí en Primera de Corintios. Amén, hermano. Amén. Quince. Cinco. Vamos a leer. Porque esta es la promesa para nosotros, hermano. Amén. ¿Qué es lo que es? Sí. ¿Cuándo es lo que es? Amén. Esta es nuestra promesa, hermano. Sí. ¿Usted no está derrotado? No. No, hermano. Amén. Usted, hermano, quizás tenga sus años, pero usted se está más cerca a la vida. Amén. Más cerca. Amén. ¿Sabe? Amén. Aleluya. Amén. Y estamos en los mejores momentos. Amén. Estamos en edad de oro. Amén. ¿Con el ánimo? Amén. ¿Cuántas canas blancas aquí, hermano? Amén. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. ¿Cuántos años? ¿Qué han pasado, hermano? Amén. Aleluya. Amén. Y quizás el diablo le quiera, a pesar de verdad, conquistar y quizás ponerlo por allá, rinconarlo, desanimarlo, pero no. Tenemos promesas. Amén. Para acá. Amén. Aleluya. Y estamos aquí, hermano. Amén. De los que estamos vivos somos nosotros. Amén. Somos usted y yo, hermano. Amén. Aleluya. ¿No se contenta por eso, hermano? Amén. Amén. Aleluya. Amén. Vamos nosotros. Amén. Dios nos preparó. Amén. Para este tiempo. Amén. Aleluya. 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 Y este mensaje no es para quedarse en la tribulación. No, señor. Este mensaje es para sacarnos en un rato. Amén. Aleluya, Dios. Amén. La puerta del enemigo. Amén. Aleluya. La abre, hermano. Para eso Dios lo llamó. Sí. Lo preparó para este mensaje. Sí. Para este tiempo. Amén. Aleluya. 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 ha predicado, el cual también recibí, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, se retiene la palabra que ha predicado, soy salvo si no creíste, si no creíste en vano. Porque primeramente, lo ha enseñado que, asimismo, recibí. Lo ha enseñado de lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y resucitó al tercer día. Conforme a la Escritura. Amén. Miren, miren ese detalle. Todo era conforme a la Escritura. Cristo murió conforme a la Escritura. Resucitó conforme a la Escritura. Y si usted llega a morir, será conforme a la Escritura. Los hijos de Dios. Porque él es de gran estima ante los ojos de Dios. Y los hijos del diablo también mueren conforme a la Escritura. Judas murió conforme a lo que estaba escrito de él. ¿Qué le merece? Amén. Exactamente como estaba escrito de él. Así murió. Pero estamos hablando del creyente. Aleluya. Amén, hermano. Amén. Dice el cuarto. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya no es. Dios les apareció a quinientos hermanos, de los cuales muchos viven y aún muchos doy. Ese es el ciclo de la Biblia. Amén. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y por último, de todos como un abortivo, me apareció a mí. A Pablo. Como un abortivo. Aleluya. Se me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño entre los apóstoles, aunque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la Iglesia de Dios. Amén. Amén. Pero era un heredito. Amén. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Amén. 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 Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Amén. ¿Qué le parece? Porque el que escribió más epístolas de todos los apóstoles fue el apóstol San Pablo. Amén. 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 Y fue el hombre que trabajó, hermano. Dicen a mí, hermano. Sí. Aleluya. ¿Cómo trabajó Pablo, hermano? Amén. Aleluya. En Roma había un grupo llamado los Paulinos. ¿Sabes? Amén. Porque Pedro no fue Roma, pero Pablo sí. Amén. Amén. Imagínense todos los millones que mató Roma. ¿De dónde sacaron? ¿De dónde salieron, pues? Del Evangelio que predicó Pablo. Amén. ¿Sabes? Amén, hermano. Y había trabajado. Pero vino un profeta y dijo que le dio siete veces la vuelta al mundo. Amén. Y dijo, no ha hecho nada. Pero él dijo, una obra rápida rodeará la tierra. Amén. Es la que tenemos ahora. Amén. Aleluya. Pero dice, he trabajado más que ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea, yo, o sea, ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Amén. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Amén. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Aleluya. Amén. Si Cristo no resucitó, ¿qué hacemos nosotros aquí, hermano? Amén. ¿Vana es nuestra predicación? Amén. Usted estaría perdiendo el tiempo en esta tarde. Amén. Habrá dejado de hacer muchas cosas por estar aquí en este culto. Amén. Porque después ha sido en vano. Amén. Pero no es en vano. Amén. Porque Él resucitó. Amén. 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 Y fuéramos allá los falsos testigos de Dios, hermano. Amén. Porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, la cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Qué les parece, hermano? Entonces, si no Cristo no resucitó, los muertos no se van a morir, no se van a parar, perdón. No se van a levantar, hermano. Amén. Amén. Estaríamos nosotros desesperanzados, hermano. Nunca más volvería a llover a mi hermana y madre, María Genoveva Piña, hermano. Nunca más volvería a ver a Dios Pilo Álvarez, a Francisco y a todos los seres amados que se han ido, hermano. Amén. Y seríamos unos miserables, dignos de lástima. Amén. Aleluya. Amén. Y de todos, aleluya, mi hermano. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que duermen, le unieron en Cristo, perecieron, hermano. Miren, no hubiera esperanza, hermano. Vana vuera nuestra fe. Usted todavía fuera un pecador, hermano. Amén. Y sabe una cosa, usted está aquí en esta tarde. Amén. Y usted era un pecador. Amén. Hoy es un pecador arrepentido. Amén. Perdonado. Amén. Por el Señor Jesucristo. Amén. Y usted está aquí. Amén. Perdonado. Amén. Por el Señor Jesucristo. Amén. Porque si no, no, nada de esto hiciera. Amén. No estuviéramos aquí. Amén. ¿Sabe por qué te quiste? Amén. Porque Dios está aquí. Amén. Amén. ¿Por qué Dios lo ha sostenido hasta el día de hoy? Amén. 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 Dios lo ha sostenido. Amén. No es su fuerza. Amén. 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 ¿Por qué se mantiene en santidad? Amén. Porque Dios lo ha sostenido. Porque Dios lo llamó. Porque usted no está aquí porque alguien lo invitó. Usted está aquí porque alguien lo llamó. El Dios de la gloria. Y Dios te va a ayudar. ¿Sabes? Y aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dios nunca abandonó a Sansón. Sansón abandonó a Dios. Sin embargo, Dios siempre estuvo esperando la reacción de Sansón. Como Dios espera la reacción de muchas personas. Aleluya. Si, dice, pero en Cristo perecieron los que murieron. Si esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseraciones de todos los hombres. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. Primicia de los que durmieron en esto. En esto, perdón. Amén, hermano. Primicia. Amén. Porque usted sabe, Cristo es la primicia de la resurrección. Amén. Ahora, antes de Cristo han resucitado otros muertos. Así es. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Amén. ¿Sabes? Pero Cristo es la primicia de la resurrección. Amén. Porque aunque aquellos resucitaron, se volvieron a morir. Amén. Pero Cristo resucitó y está vivo. Amén. Él está vivo. Él está vivo. ¿Sabes? Eso prueba que los que murieron y resuciten siempre permanecerán vivos. Amén. Hasta la eternidad. Amén. Amén. Él es la primicia. Entonces estamos aquí en el 21. Amén. Porque por cuanto los muertos entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a tu devido orden. Cristo, la primicia. Luego los que son de Cristo en su venida. Y luego al fin cuando entregue el reino de Dios al Padre y cuando haya suprimido todo demonio y toda autoridad y potencia. Porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Amén. Y el postre enemigo que será destruido la muerte. Amén. Amén. Porque todas las cosas subsisten debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él dice claramente se acertó a que son dice que en su el que ha sujetado a él en todas las cosas. Pero luego todas las cosas están sujetas entonces también el hijo mismo se sujetó al que sujetó a él todas las cosas para que en Dios sea todo y en todo. De otro modo ¿qué haréis los que se bautizan por los muertos si de ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué se bautizan en los muertos? ¿Y por qué nosotros dice peligramos a toda hora? Amén. Todos los días estamos peleando por la muerte. O seguro hermanos que por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muero si como hombre batallo dice él empezó con las fieras escucha la palabra fieras Amén mire con las fieras de la tierra ¿Cuánto sello? ¿Se recuerda? De Dios porque está para vencer con espalas y con las fieras de la tierra pero Pablo aquí está diciendo si no como hombre batallo en épeso contra contra las fieras ¿Sí? ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan como comamos y bebamos? Amén. Porque mañana moriremos. No es rey las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Verá debidamente y no peguen porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra lo digo pero dirán algunos dice ¿Cómo resucitarán de los muertos? Preguntan ¿Con qué cuerpo vendrán? porque hay tres cuerpos está el cuerpo terreno el que usted y yo tenemos este ¿sabe? Amén que llegamos de ser pensamientos a cuerpo brincamos la teofanía porque si hubiésemos venido con teofanía y entramos al cuerpo no hubiésemos pecado porque Jesús vino de pensamiento teofanía y cuerpo por eso vino en semejanza de carne como Melchisele ¿me entiendes? pero nosotros venimos del pensamiento a cuerpo saltamos la teofanía y entramos en estos cuerpos pecaminosos ¿sabe hermano? y estamos en este cuerpo se enferma se envejece y todas calamidades y estamos aquí pero gracias a Dios por Jesucristo que nos dio la salud de estos cuerpos que la salvación viene con sanidad divina también ¿sabe hermano? la salvación viene con sanidad divina porque Él murió pero por su llaga fuimos nosotros curados así que en la cruz del Calvario Dios compró dos cosas salvación y sanidad por eso cuando alguien lo sanaba Dios tu fe te ha salvado te ha sanado y te ha salvado su pueblo ha sanado su pueblo ha salvado amén la fe tuya lo salva y lo sana ¿sabe? pero dirán algunos ¿con qué cuerpo resucitarán? ¿sabe? este cuerpo está condenado a la muerte ¿sabe? si un hermano muere y los que han muerto salen de este cuerpo este cuerpo envuelve a los elementos de la tierra amén amén pregúntan a algunos hermanos ¿será que un cristiano lo pueden cremar? aleluya dice el amén la Biblia dice que al polvo al polvo ¿me entiendes? amén aleluya en el antiguo de la mente los que quemaban eran los pecadores hermano pero sin embargo la quema lo que hace es adelantar el proceso del cuerpo amén amén y yo se me preguntaba una vez en un funeral hermano en pleno desarrollo imagínense ¿qué decía yo? porque estaban las dos familias ahí uno que lo enterraba y otro que lo quemaban que lo quemaban hermano y la gracia bajó hermano ajá y la respuesta fue bueno sea que fuera enterrado quemado que fuera que el difunto los cuida en vida porque usted sabe que aún usted pudiera donar sus órganos pero nadie le puede quitar los órganos si no es donado por la misma persona porque le estarían violando sus derechos y si una persona hermano cuando yo me muera quiero que me quemen cuando yo me muera quiero que me entierren ¿qué me explico? que sea una petición de la persona cuando estuvo en vida de lo contrario váyase por la vida más bíblica que es sepultar y que el polvo al polvo amén 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 entonces dice ahora este cuerpo que está aquí perecerá pero cuando un hermano parte va a una teofanía amén a un cuerpo teofánico amén amén están reunidos en un lugar celestial en Cristo hermano amén ahí están en un pasto un césped verde hermano cantando hermano descalzo con vestiduras blancas más allá de la cortina del tiempo 18 a 20 años amén es lo que hay ahí hermano amén aleluya ahí están esos hermanos pregúntenle si quieren venir a vivir con nosotros aquí no hermano ellos están gozándose en el Señor amén pero esperando la resurrección de los muertos porque cuando el profeta fue llegando a esa dimensión preguntó y él donde está él está más arriba amén en la séptima dimensión aleluya esos hermanos en la sexta dimensión todavía no han visto al Señor porque cuando venga su descenso habrá una resurrección amén ¿saben hermano? en la primera resurrección aleluya supieron ¿saben? estaban en el paraíso y él llevó cautiva la cautividad pero hoy están en la sexta dimensión amén amén ¿saben hermano? amén amén y cuando él venga viene con los resucitados amén 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 es es el evento de su segunda venida amén 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 entiende el orden amén amén primero la resurrección amén amén el de Dios amén 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 y los muertos en Cristo resucitarán primero amén amén y luego nosotros los que vivimos ahora dicenlo a ver aquí escuchen pero dirán algunos ¿cómo resucitarán de los muertos? ¿con qué cuerpo vendrán? necio lo que tú siembras no se vivifica sino muere y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir sino el grano desnudo amén ¿ah? ya sea de frigo o de otro grano amén que si no un grano de la boca el cuerpo ese del grano la cáscara se muere pero por dentro viene un nuevo cuerpo amén y Pablo lo está explicando aquí y él dice dice pero dice ya sea de frigo o de otro grano pero Dios le ha dado cuerpo como él quiso y cada semilla su propio cuerpo amén aquí lo está trayendo en la forma botánica así es verdad de semilla así es hermano amén pero viene aquí en la carne no toda carne es la misma carne así es sino que una es la carne de los hombres otra es la carne de las bestias y otra es la carne de los peces y otra la carne de las aves cuatro tipos de carne ¿ah? ¿qué me parece? amén 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 pero una es la gloria de lo celestial otra es la gloria de lo terrenal amén mire Pablo como lo viene trayendo amén 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 hablando que usted como persona tiene su propia gloria amén amén usted no tiene que enviar la gloria de este porque este tiene gloria y usted tiene su propia gloria amén como usted es aleluya aleluya se siembra en deshonra resucita en gloria amén se siembra en debilidad resucita en poder amén se siembra cuerpo animal resucita cuerpo espiritual amén dice espiritual hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual así también está escrito fue hecho el primer hombre Adán alma viviente el postre Adán espíritu vivificante malo espiritual no es primero sino lo animal luego lo espiritual que le parece alma que el cuerpo de nosotros fue hecho a la imagen de lo animal ¿sí o no? de lo animal aleluya que Dios nos ayude amén ¿sí o no? esto lo dice el apóstol amén porque Dios hizo todo los animales y por último al hombre cuando Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza no lo hizo en la carne lo hizo en el espíritu porque Dios es espíritu ¿ah? Dios es espíritu ¿no ves? pero estamos aquí en el el primer hombre es de la tierra terrenal el segundo hombre es del Señor de los cielos ¿cuál es lo terrenal? también tal es lo terrenal ¿cuál es lo celestial? tal es también lo celestial así como hemos traído la imagen del serenal traemos también la imagen del celestial pero esto digo hermanos que carne ni sangre no pueden heredar el reino de Dios aleluya ni la corrupción hereda incorrupción amén ¿qué le parece? amén entonces el hombre se siembra en deshonra necesita aleluya pero ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos el romano es autoriza porque Dios condenó el pecado en la carne aleluya aleluya y dice aquí ahora ¿cómo va a ser el cuerpo que vamos a traer? dice aquí en primera de Corintios 15 51 vamos aquí y aquí os digo un misterio no todos moriremos ¿se entiende? no todos dormiremos porque va a haber una muerte física amén aleluya no todos dormiremos pero todos seremos transformados aleluya en un momento en un abril y cerrar de ojo a la final trompeta porque usted tocará la trompeta aleluya y los muertos en Cristo resucitarán perdón y dice en fin la trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles ¿se escuchó? los muertos serán resucitados incorruptibles en un cuerpo terrenal glorificado y nosotros seremos transformados amén primero la resurrección ¿sabes hermano? y nosotros vamos a ver los resucitados ¿sabes? porque primero la resurrección ahí lo leímos en el orden de tesalonicense y los muertos en Cristo resucitarán primero aquí está hablando Pablo que ellos resucitarán en un cuerpo no incorruptible ¿amén más? porque es necesario porque es necesario que esto corruptible sea vista de incorrupción y esto mortal sea vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se envía la palabra que está escrita se olvide la muerte en victoria ¿dónde está muerte este aguijón? ¿dónde está sepulcro de victoria? ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley más gracias sean ganas a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor así que hermanos míos amados está firme constante creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano ¡amén! ¡amén! Usted no cree que siempre está aquí hermanos usted amén pero hermanos no es en vano el estar aquí no es en vano que Dios nos ayude entonces usted puede ver habrá una metanorfosis cuando le veamos a ellos hermanos esto corruptible y esto mortal se vestirán de inmortal entonces se cumpliera la palabra que está escrita se olvide de la muerte en victoria y nosotros los que estamos vivos vamos a ser rejuvenecidos yo voy a tener la edad de Isaá ¿cuándo está por ahí? más o menos la edad de Isaá esa es la edad ¿amén? esto puede ser la bioponía a mí ¿sí? 18 a 20 años claro menos porque ahí vamos a estar controlados ¿qué le parece? 18 a 20 nosotros nosotros los que estamos vivos la resolución viene y automáticamente usted hermana y hermanos ancianitos y yo también vamos a ser transformados a 18 años los niños de la novia no todos los niños los que son de la novia que irán a 18 años y los mayores a 18 años y todos a nivel ahí Sarón tenía 6 meses 6 muestras que ya estaba de 18 años allá estaban unas ancianas de 90 años y allá tenían 18 años la abuela dijo ella dijo papi papi yo soy tu hija Sarón mi hija ¿sí? vamos a esta mamá y la llevaron al profeta más allá de la cocina de 10 y en lo que venían venían dos jovencitas de 18 a 20 años y lo vieron y dijeron mi precioso hermano y la abuela dijo ¿no la conoces? son aquellas ancianas que tú guiaste al Señor tenían 90 años aleluya anímese hermana anímese aleluya 18 años 18 años hermano aleluya y ese cuerpo está aquí a una cuarta solo que con ojos naturales no se ve si el mismo cuerpo natural se necesita un microcobio para mirarlo hermano y simplemente no se ve como se ve el cuerpo celestial hermano y ese está libre a una cuarta en ese cuerpo y vamos a hablar de 18 a 20 años y es listo de 18 a 20 años y usted dice hermano ¿y usted de dónde saca eso? de la Biblia porque Abraham y Sara antes de tener a Isaac Dios los rejuveneció de 18 a 20 años tanto que Abimele un rey que tenía una red de muchachas hermano cuando vio una viejita venía Sara con más pacto hermano Sara se quitó las canas hermano se puso unos tacones hermano se echó la manoria y la manteca y cacao aleluya y venía esa viejita con el pelo así Sara de 90 años aleluya y cuando Abimele la vio mire imagínese usted cuando la vio dijo no está un gacha hermano no se engañen usted se puede pintar se puede hacer lo que se va a hacer una viejita en toda manera de que Dios la meta en su máquina de rejonecer de que Dios le aplique esa fórmula de Espíritu Santo aleluya Sara venía de 18 a 20 y cuando Abimele la miró hermano dijo no estamos de estar esa esa es tuya dijo dile que yo siento hermano esa es mi hermano vámonos dile lo que ella necesita y había muchas tabulitas ahí pero es que lo que hizo Dios con Sara era más hermoso la belleza de Dios era algo tremendo aleluya dicen amén hay iglesias mejores que nosotros hermano gente más finos hermano pero Dios se fijó en nosotros y dio la belleza suya la belleza espiritual 18 a 20 años que le parece no se anima hermano y sabe para cuándo es eso para allá para allá hermano 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 Francisco para allá aleluya ustedes ven a muchachos jugando jugo hermano y corriendo hermano y uno va a mirar y está y viene el balón y va y dice pero si hay dos carayistas y se cae mire la flor roja porque se percurró el brazo y no se le sona más hermano no están jugando jugo con el hermano y el hermano aquí con Matías hermano Matías y de repente en ese playo el hermano jugando y eso había ambidio y Matías y de escaso y Antonio hermano y en una de esas Matías chuteó hermano y se le saquió la uña y agarró tierra se echó y se le saquió corriendo increíble hermano ajá en el playo a nosotros que nos cae la uña y por lo menos dos meses hospitalizados a cierta edad ya las cosas no ponemos pero anímese estamos a la edad de 18 aleluya como será eso hermano va a ser algo glorioso hermano aleluya y lo vamos a recibir en el aire a nuestro salvador y señor Jesucristo aleluya no es en vano los que ustedes ven el señor no es en vano acéptelo en el nombre de Jesucristo no es en vano no es en vano Gracias.